Saludos, tiempo dedicado al deporte en Caram 54 en este viernes que comenzamos con el repaso al calendario deportivo de este próximo fin de semana. En primera división el Córdoba Club de Fútbol juega mañana a partir de las 4 de la tarde en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. En el grupo cuarto de la segunda división B se ha disputado ya en la tarde de hoy el encuentro entre el Córdoba B y el Betis B y mañana a las 6 y media de la tarde el Lucena recibe a la roda. Jornada decimosexta en primera andaluza todos los encuentros se juegan el domingo Morón-Peñarroya, La Pedrera-Almodóvar, Estrella de San Agustín-El Coronil, Castilleja-Atlético-Villanueva, San José-Lora, a las 12 en el Polideportivo Municipal y con el arbitraje de Caña-Ruiz, Club Deportivo Pozo Blanco-Utrera, completa en la jornada los encuentros Ciudad Jardín-Ciudad de Lucena, Unión Deportiva-La Voz-La Barrera y Atlético-Espeleño-Atlético-Antoniano. Segunda andaluza, décimoquinta jornada, Colonia de Fuente Palmera-Bujalance, Hinojosa-Montilla, Alcolea-Fuente-Ovejuna, Saler de Puente Genil-Montalbeño, Recreativo de Pozo Blanco, Recreativo del Mezano, el domingo a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial en el Campo de Césped Natural. Completa en la jornada los encuentros Cañete-El Higuerón, Las Palmeras-Atlético-Palma del Río y La Carlota-Villa del Río descansa en esta jornada legabrense. Tercera andaluza senior, décimocuarta jornada, primera de la segunda vuelta del campeonato, Belalcázar-Atlético-Villanueva-B, Añora-Calabrés, el domingo a las 5 en el Campo de Lutero y Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, Peña-Los Leones-Dos Torres. Completa en la jornada los encuentros Cerro Muriano-Cardeña, Pedroche-Atlético-Cerro Muriano, Villaviciosa-Agrupación Deportiva-El Viso y Atlético-Espeleño-B, El Bacar. Fútbol base pozolvense, tercera andaluza-Jumaril. Mañana sábado a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Lucena, Lucena Club Fútbol-Club Deportivo-Pozoblanco. En la segunda cadete, Los Nuestros reciben mañana a partir de las 5 de la tarde en el Campo Lutero y Olmo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, Alpeñarroya-Pueblo Nuevo. En la segunda infantil, el equipo pozolvense juega en pliego mañana a partir de las 7 menos cuarto. En la cuarta infantil, el pozolvense femenino descansa. En la segunda andaluza-Levín estaba previsto que se disputara a las 6 y media de la tarde, de hoy viernes, el encuentro entre el Procetra y el Club Deportivo Los Califas Balompié. En la cuarta andaluza-Levín, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco juega mañana a partir de las 12 menos cuarto frente al Atlético Villanueva en el Campo Nuestra Señora del Carmen. En la cuarta andaluza-Benjamín, el equipo B de la Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco juega frente a la Agrupación Deportiva El Viso, domingo a las 9 y media en el Campo de San Isidro y a la 1 y media el A se mide al equipo de la Puerta Los Pedroches del Calcejo. En la cuarta pre-Benjamín, jornada a disputar en el Campo Retamar, domingo a las 11 y media Atlético Villanueva, Escuela Municipal de Fútbol Base Pozo Blanco. Fútbol femenino segunda andaluza-Senior, jornada novena Atlético Menciano, femenino Paquillo Moreno y cultural Palomera del Naranjo, pozolvense femenino, domingo a las 11 en el IMD del Naranjo de nuestra capital. Fútbol Sala, tercera división, grupo decimoséptimo, jornada decimosegunda, portuense Acuasierra, la muralla minuto90.com, Casa Rural Abuela Teo, fútbol Sala Pozo Blanco, Ciudad de Lucena, mañana sábado a las 4 de la tarde en el Juan Sepúlveda. Completan la jornada los encuentros Isleño-Alcalá de Guadaira, La Palma-Nazareno, La Puebla-Los Infantes-Alcho Llano y Tres Calles-Floy-Villalba. En la segunda andaluza juvenil, el equipo pozolvense juega el domingo a las 11 en Villa del Río. Y en Senior Femenino, las nuestras juegan el domingo a la 1 de la tarde en Lucena frente al Monteros Fútbol Sala. Páginas polideportivas, balonmano segunda andaluza, jornada sexta, el encuentro entre el club balonmano Pozo Blanco y el Aguilar ha quedado aplazado para el próximo 11 de enero. En categoría juvenil, los nuestros reciben al Oxigen de Palma del Río, domingo a las 11 en el Juan Sepúlveda. Cadetes infantiles y alevines se miden a la salle el sábado en la matinal en el Juan Sepúlveda a partir de las 10 y cuarto. En infantil femenino, las nuestras descansan en esta jornada. Baloncesto, Senior Masculino, Colegio Virgen del Carmen, Udenzi. Fernan Núñez, Impecuaria Pozo Blanco, domingo a las 12 y media en el Municipal de Fernan Núñez. Completan la jornada los encuentros Grupo Comunicación Basque Genil, Horizonte Fincas en Cinarejo. Y Clarita Yulia, Club Baloncesto Montilla, descansa en esta jornada el equipo de la Rambla. En Junior Masculino, los nuestros juegan el sábado a las 12 menos cuarto en el pabellón Menéndez Pidal, frente al Baloncesto Córdoba. En Cadete Femenino e Infantil Femenino, las nuestras descansan. Y en Minivásque Femenino, las nuestras juegan frente al Colegio Virgen del Carmen, mañana sábado a las 10 de la mañana en nuestra capital. Golf, este próximo domingo se celebra la séptima edición del Trofeo de Navidad en la modalidad Medal Play con un solo recorrido. Y premios para los tres primeros clasificados. PAP, más corto en el hoyo 9-18. Y al segundo mejor golpe en el hoyo 6-15. Atletismo ante la escasez de controles federativos en las instalaciones municipales del Fontanar, de nuestra capital. Y a petición del Club Atletismo Pozo Blanco-Ginés, a la Delegación Cordobesa de Atletismo y Comité Provincial de Jueces, se celebrará un control extraordinario en las pistas de atletismo de la ciudad deportiva del recinto ferial, mañana sábado día 20. Año tras año, superan sus marcas y empiezan a destacar a nivel nacional. Es la segunda competición oficial que se realiza en Pozo Blanco desde la inauguración de las pistas de atletismo. Y terminamos el repaso a los acontecimientos deportivos de este próximo fin de semana, recordándoles la celebración el domingo a partir de las 10 de la mañana, con salida y llegada en el Parque Marco Redondo de la primera carrera popular solidaria siempre adelante que organiza la ONG siempre adelante en su delegación de Pozo Blanco. Las citas deportivas de este próximo fin de semana. Vamos ya con la última hora de los primeros equipos pozalbenses. El Club Deportivo Pozo Blanco despide este 2014 el domingo en el Polideportivo Municipal, a partir de las 12 del mediodía, recibe a uno de los candidatos al ascenso, el Club Deportivo Utrera, el equipo sevillano, que volverá a pisar el césped del Polideportivo Municipal 10 años después. La última vez que estuvo en Pozo Blanco fue en la fase de ascenso a la tercera división, concretamente el 13 de junio de ese 2004 que le relatábamos anteriormente. Conocemos un poquito más en profundidad al equipo sevillano, rival del Pozo Blanco, recuerden, domingo a las 12, último partido del año en el Polideportivo Municipal. El Club Deportivo Utrera se fundó en 1946, tiene un presupuesto aproximado de unos 10.000 euros y juega en el Estadio San Juan Bosco de Césped Artificial con capacidad para 2.500 espectadores. El equipo lo dirige Miguel Ángel Montoya y cuenta con las incorporaciones del portero Juan, que llegó procedente del San Juan, el defensa David Antón del Lora, los centrocampistas Abraham del Alcalá, Diego Panal del Coronil e Israel del Cádiz B, y los delanteros Blanco del San Roque del Epe y Dani Muñiz del Cabecense. El equipo sevillano llegó a jugar en el grupo cuarto de la segunda división B la temporada 95-96, tras ascender de la tercera división al quedar tercero. Tan solo estuvo una temporada, ya que quedó último, descendiendo entonces a la regional preferente sevillana, donde estuvo dos temporadas, la 2003-2004, quedó campeón, ascendiendo a la primera andaluza la 2004-2005. Desde entonces, lleva militando en esta categoría. La pasada temporada quedó en la quinta posición, con 50 puntos de las 34 jornadas disputadas, ganó 15 encuentros, empató 5 y perdió 14, con 55 goles a favor por 33 en contra. Actualmente ocupa la quinta posición, con 28 puntos. De las 15 jornadas disputadas, ha ganado 8 encuentros, ha empatado 4 y ha perdido 3. Suma 25 goles a favor por 15 en contra, a dos puntos del Club Deportivo Pozo Blanco, que es tercero con los mismos puntos que el segundo, es Peleño y a dos del Antoniano Líder. El goleador del equipo es Enjoni, con ocho tantos, le sigue Alberto Pozo con 4 y 3 Orozco. De los 28 puntos que tiene en su casillero, 11 los ha conseguido a domicilio, ganando al Lucena por la mínima, 0-2 al Almodóvar y 2-3 a La Voz. Y ha empatado 0 en Lebrija con el Antoniano y frente al Pedrera, y ha perdido por la mínima en Villanueva y 3-0 en Castilleja de la Cuesta. El Club Deportivo Utrera viene de golear el pasado fin de semana a la agrupación deportiva San José por 4 goles a 0, goles de Pozo en el 29, Cruz en el 77, en el 85 Alberto Pozo volvería a anotar, el tercero para su equipo, y en el último minuto del partido Manuel Domínguez haría el 4-0 definitivo. Las imágenes que están viendo pertenecen a la última visita de Lutrera al Polideportivo Municipal, hace ya más de 10 años, concretamente el 13 de junio del 2004, en la primera fallida fase de ascenso a tercera del Club Deportivo Pozo Blanco tras su descenso en la temporada 2002-2003. A la siguiente, la 2004-2005, de la mano de Rafa Carrasco, el Club Deportivo Pozo Blanco retornaría a tercera división. Interesante partido el del domingo a partir de las 12, en el Polideportivo Municipal, para cerrar el año futbolístico 2014. 2014, un rival complicado, como nos comentaba el técnico del equipo pozalbense, Mario Rojas. La verdad que es un equipo hecho para estar arriba, con gente de superior categoría, muchas, con un equipo fuerte, un equipo en sus líneas todas, una plantilla bastante amplia, y la verdad, incluso, creo que están intentando firmar un chino por ahora, y la verdad que sí, he estado viendo internet y quieren también hacer más refuerzos, y como un equipo que tiene jugadores de superior categoría, como todos sabemos, de tercera, jugadores que han jugado en el Alcalá, jugadores que han jugado en muchos equipos de Sevilla, y la verdad que, bueno, que va a ser un oponente bastante complicado. Este equipo, además, que viene de encolear al San José, anímicamente supongo que vendrá a tope, y nosotros, ¿cómo estamos después del traspié del otro día, si se puede llamar traspié en Lucena? Bueno, vamos a ver cómo ya hoy que nos reunimos todos, también entrarán, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también sobre ese partido, y sobre lo que nos queda ahora de esta semana para el descanso de las fiestas, y bueno, y también pues ir planteando un poco todo el futuro que tenemos ahora también para estas fiestas, ¿no? Intentar solucionar esos problemillas que seguimos teniendo de balón parado. Sí, la verdad que últimamente nos está creando muchos problemas de balón parado, llevamos dos o tres partidos consecutivos, quizás desde el partido que jugamos en la Casa de la Antonia nos venimos arrastrando eso, ¿no? Y bueno, muchas veces, casi siempre son faltas de concentración, ¿no? Que te pierdes muchas veces del sentido del balón, de todo, ¿no? Y bueno, cuando falta la concentración a balón parado, pues es muy difícil, ¿no? Y si tienes un equipo que va fuerte en eso, pues te crea muchos problemas, ¿no? Nos metieron un gol, el primer gol, que ya sabíamos que lo habían repetido tres o cuatro veces y bueno, y la verdad que se ve claro que es una falta de concentración, una falta de estar atento, de estar pendiente más de otras cosas que quizás de lo que es el juego en sí, ¿no? El técnico del equipo pozabense nos daba detalles del rival del domingo. Yo era desde la portería ya un equipo fuerte, un equipo que he visto ya dos veces este año y la verdad que es un equipo que de medio campo para arriba anda bastante bien, tiene buenos jugadores, tiene goleadores, tiene gente fuerte, tiene gente habilidosa y rápida, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado a las contras, tenemos que tener cuidado también a balón parado, que tiene también un jugador que hace muchos goles, como es Jonathan, el central, y la verdad que a balón parado lo buscan mucho y entonces tenemos que estar muy atentos también a eso, ¿no? El Utrera está buscando futbolistas en el mercado de invierno. El cruce postido Pozo Blanco ya ha encontrado uno, un hombre de la casa que ha terminado su periplo de una temporada y media casi en tierra jieneses, concretamente en el Martos del grupo noveno de la tercera división. Se trata de Carlos Moreno. Sí, un jugador que, bueno, que ya al principio de temporada ya estuvimos hablando con él antes de empezar la liga, ¿no? Que la verdad, al ser del pueblo, al conocerlo bastante bien de todas las categorías, yo ya lo tuve también en el equipo juvenil, ¿no? Un chaval que va bien también, que puede jugar las dos bandas, pierna cambia también, puede jugar la media punta, incluso hasta de doble pivote ofensivo también puede jugar, ¿no? Un jugador que, bueno, pues nos puede dar bastante, ¿no? La verdad que tampoco estoy muy informado del tema de cómo se ha llevado el... eso, ¿no? Yo sé que se ofrecieron, ha venido aquí y, bueno, yo ya le dije a la directiva que tenía mucho hincapié en que se hiciera el fichaje, ¿no? Porque, como todos sabéis, está clarísimo que estamos cortos de efectivo, ¿no? Y para mí es un jugador que conozco y un jugador que nos puede dar mucho. Un chaval que tuvo problemas al principio de temporada se lesionó jugando contra Lucena. Ya tenía muchos problemas, ha estado siempre ranqueante con las lesiones este año, ¿no? Y, bueno, el año pasado ya jugó bastantes minutos también allí en el Martos y este año, pues quizás, con entrenador nuevo ha tenido menos oportunidades. Todos sabemos que los entrenadores también tienen jugadores más de suyos, ¿no? Y, bueno, este entrenador Diego Delgado se había llevado a dos o tres jugadores que él conocía perfectamente del Córdoba y del Ciudad Ardín. Y la verdad que no estaba teniendo minutos, ¿no? Y, bueno, como te digo, estuvo también bastante tiempo lesionado. Y ya está, la lesión ya la tiene superada. El chaval está entrenando bastante bien. Y, bueno, ahora cuando hoy va a empezar a entrenar hablaré con él y vamos a ver cómo está físicamente, cómo está de la lesión y a ver qué nos puede aportar, ¿no? Porque es posible que tenga que venir con Boca también esta semana, ¿no? Sabiendo ya, digamos, las bajas que tenemos, ¿no? El alta tenemos de José Luis tras cumplir el partido de extensión. Y el tema del bollo de Juan Sánchez ¿va a llegar al partido del domingo o no? No sé aún todavía, ¿no? Vamos a ver cómo hoy se encuentra, cómo entrena hoy. Vamos a ver si todavía le está dando problemas a Gemelo, ¿no? Y dependiendo, yo creo que ya estará, no al 100%, pero sí para entrenar y posiblemente pueda estar dentro de la convocatoria. Todavía es pronto para decirlo y dependiendo de los tres entrenamientos que nos falten, pues iremos viendo cómo está. Rojas no podrá contar con el concurso de Isidro y de Valentín que fueron expulsados el pasado fin de semana en el Lucena. Está buscándole sustitutos. Vamos a ver, como te digo, varias cosas. Estaban también entrenando Alfonso con nosotros toda la semana ya también, la semana pasada también. ¿Y para quedarse, Mario, ya? Sí, Alfonso casi seguro va a estar ya entrenando con nosotros todo el año y hoy también viene a entrenar toda la semana Alejandro. De Juvenil, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo están, vamos a ver cómo viene Carlito Moreno. En fin, vamos a ver cómo se presenta la semana con los entrenamientos, vamos a ver cómo está la gente y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Si está claro que vamos a tener que hacer bastantes cambios para ajustar quizás muchas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que a lo mejor lo de Isidro puede ser una cosa natural a la de Miguel y vamos a ver qué podemos hacer por la media punta. La semana pasada me decías que a Lucena íbamos a salir a por el partido. No puede ser literalmente así. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es la que se plasma en el terreno del juego. Para el del domingo, sí, porque además estamos en casa. Bueno, Lucena, si nos ponemos a mirar, yo creo que la primera ocasión fue nuestra. Un balón desde fuera del área de Subyergo, el primero que tuvimos que se le fue desviado. Y bueno, el balón de la Cruceta, el balón de Miguel, el balón de Fran de Cabeza. Yo creo que en la primera parte el Pozo Blanco tuvo cinco ocasiones claras, claras, ¿no? Para poder marcar el gol. Pero no se materializaron, el equipo no estuvo acertado en eso y la verdad que cometimos errores de una jugada de ir al 1-1. Nos marcaron el 2-1, una contra de muchachos chicos, ¿no? Y la verdad que un equipo que quiera estar serio y quiera estar arriba no se puede permitir el lujo de que le metan estos goles, ¿no? Un equipo que quiera estar arriba, un equipo prácticamente con chavales de 22 años, 23 años, el Pozo Blanco no puede encajar ese segundo gol, ¿no? Y bueno, yo creo que luego a raíz de los cambios, pues el equipo quizás pudo cambiar algo, ¿no? El club deportivo Pozo Blanco espera reencontrarse con la victoria el próximo domingo e irse de vacaciones a comerse los polvorones con tranquilidad. Ya veremos a ver también cómo se da el partido, ¿no? Yo creo que es un partido propicio para irnos con lo que estás diciendo, ¿no? Para estar a gusto todas las vacaciones cuando también sabemos que se enfrenta el espeleño y el antoniano y entonces todo lo que sea victoria nuestra vamos a estar cerca de estar arriba, ¿no? Y si el equipo está donde está ahora mismo, como ya hemos dicho muchas veces al final de temporada, cuando queden 4 o 5 partidos, pues ese es el objetivo que tenemos que perseguir y es lo que tenemos que tratar de hacer con esta semana, ¿no? La Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco recibe mañana a partir de las 4 de la tarde en el Juan Sepúlveda al Ciudad de Ceuta Fútbol Sala. A priori, un rival asequible. Los nuestros quieren reengancharse con la victoria después del traspié sufrido el pasado fin de semana frente al líder Alcalá, donde los nuestros cayeron por 6 y 7 goles a 3 y rompieron una racha de 5 victorias con consecutivas. Conocemos un poquito más en profundidad al equipo caballa, rival de los nuestros. Recuerden, mañana 4 de la tarde se adelanta el partido a petición del equipo norteafricano que tiene que coger luego el barco, ya saben. El Ciudad de Ceuta Fútbol Sala es uno de los equipos recién llegados a la tercera división. Actualmente ocupa la undécima posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos. De las 11 jornadas disputadas, ha ganado 3 encuentros, ha empatado 1 y ha perdido 7. Suma 32 goles a favor por 34 en contra. Como visitante, ha perdido sus 5 salidas con una media de 11 goles por partido. Los caballos vienen de perder el pasado fin de semana 1-6 frente al equipo de la Muralla sevillano, que se marchó al descanso con un 0-2. En el minuto 5 del segundo acto, Cristian haría el 0-3 y aunque acortó distancia dos minutos más tarde, Adrián Montero para el equipo norteafricano, Cristian en dos ocasiones e Ismael cerraron el partido a favor de los sevillanos con otros 3 goles. Ayer estuvimos en el entrenamiento del equipo pozalbense y hablábamos con el técnico Juan Carlos Blanco. Partido complicado, a pesar de la diferencia en la tabla clasificatoria, el de mañana frente al Ciudad de Ceuta. La verdad es que después del partido de Alcalá, cuando uno pierde un partido, lo que más desea es que llegue lo más pronto posible el siguiente para quitarte el mal sabor de boca del anterior. Yo pienso que a veces salen partidos como ese, donde no te salen las cosas bien y es lo más normal del mundo. Nosotros llevamos 11 partidos jugados, de ellos solamente hemos perdido 3. Es un buen balance, pero es mejorable todavía. Yo pienso que este sábado tenemos que por lo menos ser más competitivos, tener más intensidad y tendremos nuestras posibilidades. A priori sobre el papel, ¿el favorito o la Casa Rural? Siempre que jugamos nosotros yo pienso que somos favoritos, independientemente del rival de la categoría, yo pienso que tengo el mejor equipo de la categoría. Para mí mis jugadores son los mejores. Y el problema está en cómo compitamos, ¿no? Qué sensaciones tenemos, qué vamos a hacer en la pista. Eso es fundamental a la hora de competir. Sobre el rival, fiarse poco. Ya tuvimos el percance de un filial como era el del Nazareno y no era tan bien fácil. La clasificación lo decía un poco, que a priori podía ser más fácil y al final se complicó el partido. Y de hecho, el Nazareno jugó muy bien y se mereció también ganar los tres puntos. Por eso no andamos seguros con Ceuta, sabiendo que es un filial y andaremos con la escopeta a cargar. Blanco nos analizaba al equipo norteafricano. Sabemos que tiene un jugador expulsado, con tarjeta roja, alguien del cuerpo técnico también, que no es el entrenador. Y que los partidos de fuera acusan un poquito más el viaje, la distancia y el hecho de no jugar en casa no lo afrontan tan bien. Y de hecho, sus siete derrotas que tienen, la mayoría son de los partidos que han jugado fuera. En casa se hacen más fuertes. Fuera no ha sumado nada. Sí, pero eso lo hace más peligroso. A ver si vamos a ser nosotros los tontos que le demos la primera victoria. Yo espero y deseo que el equipo sobre todo mejore la imagen. Eso es fundamental a la hora de coger ánimos para lo que nos viene en el 2015 y esperemos dar una buena imagen de cara al partido. ¿Qué tal la semana, mister? Bien, la verdad es que bien. El equipo ha vuelto a retomar con ganas los entrenamientos después del partido y esperemos hoy, después del entrenamiento de hoy jueves, dar la lista de convocados. El técnico del equipo pozabense podrá contar con todo el plantel una vez cumplido el partido de sanción de Jesús Agudo. Sí, la verdad es que recuperamos por lo menos para hoy, para entrenamiento y luego veremos la convocatoria a Jesús Agudo y es importante que estemos todos para que le pongamos al entrenador en el dichoso problema de cada semana de la convocatoria. Pero bueno, esperemos que sea quien sean los que vayan hagamos un buen partido delante de nuestra gente. Blanco nos daba las claves de la victoria. Yo creo que el acierto defensivo tiene que ser mayor que el que tuvimos en Alcalá. Pienso que la intensidad a la hora de presionar arriba a tres cuartos no fue la misma que en otros partidos. La sensación de que el equipo no se lo acabó de creer en ningún momento y eso se nota mucho a la hora de cómo presionan y cómo estamos acostumbrados a que ellos defiendan de otra manera, presionen de otra manera, hace que parezca un partido distinto. Pero yo espero que vamos a salir como siempre. Nosotros no tenemos miedo a nadie, ni fuera ni dentro, y saldremos a presionarle y saldremos a por ellos de primer minuto como saben hacerlo. Hay que ganar para comerse los polvorones tranquilos, ¿no? Y no emborronar, no digo la primera vuelta, porque todavía quedaría un partido una vez que finalice este, pero no manchar la primera vuelta. Hombre, mi intención es marcharnos de semivacaciones, porque seguiremos entrenando, pero semivacaciones, con 25 puntos. El acabar una primera vuelta con 25 puntos, o casi, porque queda un partido como tú dices, tener ya 25 puntos es un buen balance de puntos y un buen colchón de cara a saber que nuestro objetivo prioritario siempre ha sido mantener la categoría, que es lo fundamental en el club, y a partir de ahí ver las aspiraciones que luego tenemos. Pero pienso que hay también partidos, hay equipos de arriba que se enfrentan entre ellos, esta semana la muralla recibe a minuto 90, Alcalá visita la pista de Isleño, sabiendo que Isleño también necesita puntos. Esto es muy largo, ya te digo, nosotros nos preocupamos de Ceuta, de ganar los tres puntos, de acabar con 25 el año, y seguir trabajando de cara al 2015. La verdad es que se está dando espectáculo, tanto aquí en el Juan Sepúlveda como fuera. Los aficionados tienen que darse una cita, ¿no?, para ver este último partido, y yo creo que para despedir al equipo como merece. La verdad es que sí, la verdad es que esperamos que el sábado, pese a que mucha gente ya va a estar de vacaciones y que es una hora un poco mala, pero sí que esperamos que a las cuatro de la tarde acuda el mayor número de gente posible, que nos anime, que nos apoye como han hecho en los últimos partidos, y que notemos el aliento del público sobre el rival en cada momento. Nada más, ponemos el punto final a nuestro tiempo dedicado al deporte. De este viernes, el lunes volvemos con toda la información deportiva que genere este fin de semana. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan.